Con una ceremonia realizada en el Parque Cerro del Santísimo en Florida Blanca, se oficializó el cambio de mando en el Departamento de Policía Santander, donde después de un año como comandante del DESAN, es relevada de su cargo la coronel Yurian Janet Romero Murte, quien ahora cumplirá una comisión en Nueva York a una oficina de enlace con las Naciones Unidas en temas de derechos humanos de los uniformados. No, pues viene ya un cambio, viene un nuevo rumbo, el mando institucional ha determinado que salga trasladada para el exterior, para una comisión del servicio, y pues queda acá mi corazón, mi agradecimiento a todos los santandereanos por este año de compañía, de buen trato, de buena convivencia, de buena atención en todos los municipios que recorre aquí en Santander. En su reemplazo llega el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, oriundo de Villavicencio, con más de 29 años de trabajo en la institución y quien estuvo hasta hace unos días en la dirección antinarcóticos en la ciudad de Bogotá. Uno de los principales retos que tendrá el nuevo comandante será frenar la incursión de grupos armados, en especial del Clan del Golfo, tras la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las AGC en los corregimientos de San José de los Chorros, Papayal y San Rafael de Lebrija, en el municipio de Río Negro.